Y ya está la chica del Bogotá, DC, élite DC, lista para salir y el relato de Don Lucho Escobar a través de Fede Patín TV. Bien, señoras y señores, ha comenzado la prueba, la finalísima de los 200 metros, prejuvenil damas, Angie Gabriela Castro pasando ahora sobre el costado de la contramenta, pasa para la primera posición Angie Gabriela Castro de Estrellas en línea del Milenio de Norte. Trens en la curva, aquí va a caer, viene sobre la primera línea, atención, muy parejito, no, primero, primero para Angie Gabriela Castro Mejía, Estrellas en línea del Milenio, marca el mejor guarismo en este momento, esperamos tiempo oficial en un buen relevo frente a Lina María Gutiérrez a costa de Bogotá, el Pro Skate de Santander, en contra de Isabela García. Imposición, posición de pato, tanque de oxígeno a tope, atención en la meta está Natalia Rincón del Deportivo Pro Skate, en la parte, la licra negra y azul, mientras que para la licra azul totalmente es Isabela García Cobo, están trenzando la curva, va sobre contramenta, pasando en este momento, primer lugar lo está haciendo Natalia Rincón del Deportivo Pro Skate de Santander, vienen ahora saliendo el segundo codo, buscando línea de meta por el costado izquierdo de la pantalla, primera posición la está cumpliendo Natalia Rincón Moreno del Deportivo Pro Skate, que salía con una amonestación, el Chemo. Está ganando hasta el momento Angie Gabriela, estamos esperando el tiempo ya de la segunda serie, donde estuvieron Isabela García Cobo y Natalia Rincón Moreno. Tercera serie de Lucho. Muy bien, Melanie, la tienen ustedes ahí al frente en la meta de hormigueros de Santander, y la señorita Hillary Yael Mena de Pro Elite, sobre el sector de contramenta. Vamos al número 134, aquí en pantalla, a ver si es 134 o no, Melanie es 401. Aquí la tienen ustedes en pantalla, a Melanie, Lauren, Lara. Hormigueros de Santander, tanque de oxígeno a tope. Lista, rienda suelta, la libertad empieza a rodar el cronómetro. Gigantesca esta señorita Melanie, Lauren, tiene buen biotipo de velocista, está saliendo sobre contramenta, ahora a ver, está pasando, muy justo esto entre Melanie y Hillary, muy justito esto, va a ser para Fotofilis hasta el momento, vamos a ver quién tiene mejor remate, quién va a ser mejor remate, en primer lugar está haciendo Hillary Yael Mena, de Pro Elite del Venta, sobre la parte de la contramenta, parte oriental de esta pista, terminado Hillary Yael Mena, y a Franco en contramenta de Le Pelay, de Bolívar. Arranca, Asli Galvez, señoras y señores de la corporación Lumeli Tristán, ustedes ven la licra azul ahí con el fuxi A, instintivo de Lumeli Tristán en contramenta, con la dorsal número 120, Sara Sofía Franco, es la que está partiendo ahora, saliendo, trenchando la curva, cayendo sobre contramenta, se está viniendo Ashley, Ashley, Ashley pasa primero, atención que vi primero a Sara Sofía, ¿no? Vi primero a Sara Sofía Franco de Bolívar, que tenía, había marcado un tiempo de 22.81, mi querido. Y ahora se va a 20.031, y le ganó a Melanie Lauren, que hizo 23.64, es decir, ellas dos son los mejores tiempos, Coco. Penúltima serie, luchó. Atención que está Juliana Carolina Castañeda, en la meta de Huracanes, en la meta de Ronco y Negri, María Ángela Maldonado, de Benelice Moreno de Bolívar, la tienen en pantalla, dorsal número 119, para María Ángela, aquí está partiendo igualmente Juliánita Carolina, la dorsal número 47, va cayendo sobre la contramenta, ahora se va lanzando aquí, primero, estaba entrando allí, Juliana Carolina Castañeda de Huracanes del Meta. Segundo mejor tiempo lo hace Ashley Galvez, Corporación Luz Meritristana, 20.097, había hecho 20.262, es el segundo hasta el momento, el primer lugar hasta el momento lo tiene la chica de meta, Hillary, ya el Mena con 20.031 y el 20.097 de Ashley Galvez, es el segundo mejor tiempo. Último hit, Lucho, último hit, Giselle, Sofía, Machacón de Proélite Santander y Lady Vargas, de talento de Antioquia, Lucho. Ojo que aquí hay oro, plata y bronce, señoras y señores, se está lanzando aquí para la última, la última prueba, aquí hay oro, plata y bronce, se está lanzando Giselle, Sofía del Deportivo de Santander, Santander, Antioquia, con Lady Sofía Vargas, saliendo ahora sobre contramenta, Giselle, está cayendo ahora Lady, Sofía, Giselle, que pasa primero, me dio la sensación para la Santanderiana, colocando un buen guarismo aquí, cuando se define en este momento oro, plata y bronce, en esta finalísima de la categoría prejuvenil, Damas, Chemo, Coco al aire.